Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de Barracas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probar tu vida y al lucir... Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Rincón de Tango, es este programa que hacemos desde la ciudad de Belville, en la provincia de Córdoba, para todo el país y el mundo, porque además de la señal de Unidos TV, vamos por YouTube y de esta manera ya tenemos muchos amigos que nos siguen en distintos lugares del planeta. Esto habla de la importancia que tiene el tango hoy como género musical y cómo crece día a día. Casi podría decirle que hay más de 2.000 parejas de baile, profesores de baile, que están radicados en distintos lugares del mundo, dando clases, exhibiciones, giras. Y bueno, este programa lo que pretende es contribuir a esa difusión, ya que lamentablemente es poca la difusión que tiene el tango en la Argentina, tanto desde las radios como desde la televisión. Y bueno, nuestro modesto aporte. Y cada noche, en estos 30 minutos, tenemos una orquesta invitada y tenemos una pareja de baile. La pareja de esta noche es la integrada por Javier Rodríguez y Moira Castellano, excelentes bailarines, y la orquesta es Los Herederos del Compás, una orquesta que recrea la música que hizo aquella legendaria orquesta dirigida por Juan D'Arienzo, el rey del compás. Vamos a comenzar con la pareja de baile. Lo vamos a hacer con Javier y Moira, él, un bailarín destacadísimo, además, un gran profesor de esta danza, que tuvo radicado mucho tiempo en los Estados Unidos con esta actividad. Y ella, Moira Castellano, viene de una formación de danzas clásicas y contemporáneas, comenzó a los 5 años, pero a los 23 descubrió el tango y no lo dejó más. Juntos conforman esta pareja Javier y Moira, Moira y Javier, y en el comienzo nomás van a bailar un hermoso tango de Pugliese, Arrabal. Y en el comienzo nomás van a bailar un hermoso tango de Pugliese, y en el comienzo nomás van a bailar un hermoso tango de Pugliese, ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber escuchado, perdón, después de haber visto bailar a esta pareja tan destacada que permanentemente está dando exhibiciones en el mundo, conformada por Javier Rodríguez y Moira Castellano, vamos a pasar a la orquesta invitada que tenemos esta noche, que son los herederos del compás, orquesta que recrea la música de Juan D'Arienzo, aquel rey del compás, aquel que revolucionó el mundo del tango en cuanto al baile, que obligó a que todas las demás orquestas comienzan a tener un ritmo más dinámico, y bueno, y esta orquesta, los herederos del compás, que hubo una de las tantas que recrea aquella obra, porque también están los reyes del compás y otras más, canta Pablo Ramos, que es el hijo del que fuera el último cantor de D'Arienzo, que era Osvaldo Ramos, y así, en el comienzo nomás, van a hacer un tangazo, casi un ícono de la orquesta de D'Arienzo, como es loca. Gracias. 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 milonga de cien reyertas, temblada como el valor. grito de pampa desierta, diciendo su alerta con voz de cantor. Milonga de quitaperas, nostalgia de población. Canto que el noche serena es un rezo de pelea de terreno Canto que el noche seré un rezo de pelea de terreno Canto que el noche seré un rezo de pelea Canto que el noche seré un rezo de pelea de terreno Bueno, veíamos bailar a Javier y a Moira Esta hermosa milonga con ese estilo tan especial que ellos tienen Ustedes van a ver a través de los distintos programas Que no hay dos parejas que, podríamos decir, bailan parecido Cada pareja en el tango tiene su estilo Y lo mismo ocurre cuando una entra a una milonga Ve 50, 100 parejas bailando y no hay dos que bailen igual Porque el baile lo que tiene, el baile del tango lo que tiene Es una base que es el abrazo Que es caminar al ritmo de la música No lo mismo, qué sé yo, la música de Pugliese Que la música de Arienzo, por ejemplo Y en esa caminata por la pista ir haciendo algunas figuras Algunos las hacen de una manera, otros de otra Algunos con un abrazo bien cerrado Otros con un abrazo más abierto Pero lo más importante es la improvisación que permite el tango De acuerdo a lo que se siente Por eso se dice que la música entra por el oído Va al corazón y de ahí a las piernas Bueno, los vamos a ver bailar Mejor dicho, los veíamos bailar en esta hermosa milonga Y ahora nuevamente vamos a escuchar a los herederos del compás Que van a ser también otro gran clásico de Arienzo Que se llama Paciencia Anoche de nuevo te vieron mis ojos Anoche de nuevo te tuve mirado ¿A qué te habré visto sin el poder de todo? Fuimos dos extraños mirando el pasado Y vos no es mi marido, soy el mismo Dos años la vida, ¿quién sabe lo qué? De una vez por todas, mejor la franqueza Sois vos no podemos volver al ayer Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos por puro egoísmo Y el mismo egoísmo nos muestra distintos ¿Para qué fingir? Paciencia Y la vida es así Ninguno es culpable Si es que hay una culpa por eso La mano que tenía en silencio No tembló al partir Yo tengo un retrato de aquellos veinte años Cuando eras del barrio el sol familiar Quiero verte siempre Y linda como entonces Lo que fue esa noche Fue el sueño No tembló al partir Bueno, y así escuchábamos a la orquesta Los Herederos del Compás Una de las tantas orquestas nuevas que hay en Buenos Aires Pero por supuesto en distintos lugares del país y también del mundo Integrada fundamentalmente por una escamada de músicos jóvenes En este caso Los Herederos del Compás Que recrea la obra de Juan D'Arienzo Pero lo importante destacar Es que todas estas orquestas Han surgido fundamentalmente en los últimos años Por ejemplo Los Herederos del Compás Se creó en el año 2009 Bueno, ya tiene Digamos Doce años Pero hay orquestas que tienen cinco o seis años Y que fueron parte de este gran momento que está pasando el tango Y uno va a Buenos Aires, por ejemplo Y se encuentra con innumerables orquestas de músicos jóvenes Que, qué sé yo, 20 años atrás no existían Y esto es lo que habla del buen momento que se está viviendo en el tango Y ahora quedó confirmada la nueva edición del Festival y Mundial de Tango Que se hace en la Ciudad de Buenos Aires Del 16 de septiembre al 26 de septiembre Son diez días a puro tango Donde además está la competencia para elegir la mejor pareja de baile escenario Y la mejor pareja de baile tango salón Que se lleve el tango social Y además hay espectáculos todos los días La mayoría gratuitos Se ven las grandes orquestas Se ven los grandes bailarines Hay clases de danza En muchos casos gratuitas con los grandes profesores Y bueno, son días en donde la gente baila a la mañana, a la tarde y a la noche Esto, insisto, va a ser del 16 al 26 de septiembre Tenemos una noticia para darle La empresa Preti, Preti Tour Está programando un viaje Que incluye el traslado, el hotel Y después, bueno, cada uno se alimenta como mejor le guste Pero bueno, eso es una gran comodidad Poder viajar en grupo Porque además te van a llevar a las milongas A los lugares donde son los espectáculos Así que es para tenerlo en cuenta Vamos a escuchar Mejor dicho, vamos a bailar nuevamente A esta pareja que hemos tenido invitada esta noche A Javier Rodríguez y Moira Castellano Y van a bailar un hermoso tema Con la gran orquesta de Carlos de Izarle El señor del tango, como se le decía Bailan el Jaúel ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber escuchado a... Perdón... Bueno, sí, he escuchado a la orquesta de Carlos de Izarle Pero me refiero... Fue el marco musical para que bailaran Javier Rodríguez y Moira Castellano Magníficos bailarines, una de las parejas que más recorre el mundo Y bueno, ya vamos cerrando el programa de esta noche Como hacemos siempre, una orquesta invitada que hace tres temas Y una pareja de baile que hace tres temas Cerramos nuevamente con los herederos del compás Con un hermoso tango, también clásico de la década de oro del tango Y una gran versión que hacía Juan Darenzo Que se llama Felicia Y yo les agradezco que me hayan acompañado en esta media hora Y los espero en la próxima edición ¡Chao! 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 Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero En el viejo bailón corillero, en Barracas al sur Bailarín, compadrito, que quisiste probarte la vida Y al lucir en tu piel